Subiendo, llegamos a Alavis, una parada sin programar. Desde aquí ya tenemos que empezar a mirar el tiempo porque la carretera ya es todo su vida. Como siempre que le dedico un tiempo a un pueblo, encuentro cosas que ver. Iglesias y ermitas que no falten, yo creo que se construían antes que el pueblo. Pero en este caso también tenemos río y un paseo muy agradable junto a él. Y como no dejan de sorprenderme, hay una construcción que parece excavada en la roca. Es un jardín que puede visitarse pagando la entrada. Curioso. Nos despedimos del río y seguimos ruta. Ya todo en su vida. Llegamos a Zembra. Hace todo el frío que quieras, pero las vistas compensan. Aquí pasaremos algún día porque tenemos un ojo puesto en el tiempo. Por arriba está nevando y no tenemos prisa. Un pueblo agradable, de gente amable y con cafetería-pastelería. No puedo pedir más. Volvemos a encontrarnos estos arcos típicos para que crucen los gatos entre los edificios. Tres iglesias y un palacio tiene el pueblo, pero estoy seguro que podemos encontrar más cosas. Como estas fuentes del mismo estilo, pero no sé si a una se le cayó la estatua. O un lavadero, de esos que tanto me gustan. Algún edificio curioso también nos encontramos. Y rincones donde descansar y disfrutar del otoño. Estamos en la ladera de una montaña. Las vistas al cañón son espectaculares. Venga, nos voy a dejar con la intriga. La iglesia que nos faltaba. También nos encontramos alguna talla curiosa en una casa particular. ¿Veis el pueblo que tenemos ahí delante? Pues se puede ir andando. Así que vamos a dar un paseíto. Es un pueblo más pequeño que el que estamos, pero con sus cositas. Como esta torre, que no me quise acercar más porque parecía un terreno particular. Aquí también tienen cepas, pero parece menos extensivo que en la mancha y los paisajes algo más montañosos. Cae la noche y tenemos unas vistas privilegiadas desde nuestro aparcamiento. Hemos amanecido con una preciosa niebla que no nos aconseja conducir, pero que le da todo un aire misterioso y nos deja sacar algunas fotos diferentes. ¿Sabéis aquello de mañanitas de niebla, tardes de paseo? Pues aquí funciona al revés. Os pongo dos fotos desde el mismo sitio. La primera a las 16.55 y la segunda a las 7 de la mañana siguiente. Parece que el tiempo nos da una pequeña tregua. Vamos a aprovechar para avanzar un poco. Seguimos avanzando por este valle, disfrutando de las vistas que nos regala, sin prisa. Llegamos a Grumes, otro pueblito donde hacer una parada antes de meternos en la nieve. Aparcamos como podemos en una plaza del parking donde no molestamos, ni para entrar ni para salir a nadie. El pueblo es pequeño, pero muy agradable. Eso sí, todo en cuesta. También tienen lavadero y aquí lo han metido como dentro de una cueva, supongo que por el tiempo. Una cafetería genial para un pueblo con sillones y juegos, poco más le pido a la vida. E incluso tienen una librería de la mafia, deben estar extendiendo sus negocios. Desde donde estamos tenemos el privilegio de ver atardecer, que empezó así y que se compinchó con las nubes para regalarnos esto durante un buen rato. Otro empujón y ya estamos en la nieve. Pero esto ya es otra historia. Os espero en la siguiente. Besis.